¡Vamos avanzando en esta noche! ¡Vámonos de baile! ¡Vamos avanzando en esta noche! Todo por culpa de estas flechitas Ahora cuando está con tremenda pasa Todo por culpa de estas flechitas Ahora cuando está con tremenda pasa Todo por culpa de estas flechitas En una droga bien, una de met sans sarona, pero cuando en la familia Y a las chaves noventó la como novia güerita, la cosa es de tacones Que es una cordilla, y el eco de ratones Y no, y no, y no, y no, y no, y no Y no, 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 y no Y no, 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 y no Y esta vez te pasa toda la carita ¡Vale, compadre! ¡Vale, le bailen esta noche! ¡Bumbia!